Gracias compañeras de estudio y muy buenas a todos los televidentes de HCH. A esa hora nos hemos trasladado hasta la colonia Guillén. Como ustedes pueden observar, ya el clima está completamente cambiante aquí en este sector. A través de las imágenes de Mauricio Pavón, ustedes pueden observar, ya el cielo ha cambiado de color, ya está entornando ya gris. Así que también ya la población de ese sector, algunos vecinos ya están prácticamente guardando, prácticamente postando la guardia aquí. También preocupados, ya que las lluvias van a continuar en este sector. El Copeco y por supuesto Senao, si el Coden, ya han montado también guardan diferentes en cuatro cuadrantes a nivel nacional. Pero los pobladores de la colonia Guillén están preocupados. Vamos a dialogar con algunos de ellos. Vamos a ver, continúan siempre en la vigilancia aquí en la Guillén. Sí, aquí estamos siempre, mire, mirando ahí cómo va sucediendo lo que va pasando, ¿verdad? Nosotros miramos de que ya el deslizamiento siempre corre, pero por poco va. Que se va deslizando, sí. Así es, ha bajado más, ¿verdad? Va bajando, sí, va bajando. Así es, bueno, muchas gracias. Vamos también a dialogar por aquí. Ya algunos vecinos también están preocupados, ya están en esa línea. Como ustedes pueden observar aquí a través de las imágenes, Mauricio, también han colocado bloques llenos de cemento. Que esa es la parte donde también se había prácticamente rajado, pero ya está completamente baja. Las lluvias también están haciendo que esa parte de aquí vaya colapsando. Vamos a tratar de dialogar también por aquí con otro vecino por aquí preocupados ante la situación de la Guillén. Sí, es que solo Dios con nosotros porque, mire ahorita, mire cómo se está moviendo todo eso. Yo vivo cerca aquí y todo, pero hay que pedirle a Dios va porque esto es tremendo. ¿Vienen más lluvias? Sí, vienen más lluvias y esperamos que va porque... Bueno, así es, muchas gracias. Ustedes también pueden observar allá a través del otro lado, a través del lente de Mauricio Pavón. Ya también vamos a ver, los vecinos también nos están haciendo el llamado. No sé si podremos pasar por ahí o si no tenemos que ir a dar la vuelta. Vamos a hacer un recorrido por aquí, compañeros. Como ustedes pueden observar, ya también ya los vientos están ya sumándose en este sector. Para que ustedes puedan observar, vamos aquí subiendo esa pendiente, Mauricio, para que ustedes puedan observar y conocer también un poco de lo que está aconteciendo aquí en la colonia Guillén. Como nos han dicho días atrás y, por supuesto, ya hemos venido en varias ocasiones. Ya también piden apoyo por parte de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, para que también hagan guardia las 24-7, ya que continúan las lluvias en este sector. Aquí vamos también caminando para que ustedes puedan también conocer un poco cómo están viviendo las personas aquí en este sector. Ya algunas ya han sido completamente evacuadas, ya quedan pocos aquí, así que también están preocupados. Pero vamos a ir por aquí, si me acompaña Mauricio, para que ustedes puedan ir observando. Vamos aquí. Un poco agitados, pero aquí vamos. Bajo la lluvia, por supuesto, y bajo el viento, ya que el cambio de clima ya se ha hecho sentir aquí en este sector de la colonia Guillén. Pero aquí vamos. Vamos a ir tomando un poco de aire para que ustedes puedan ir observando. Aquí hemos llegado. Aquí ya hay pocas personas también, se han apostado aquí en este sector. Vamos a entrar. Buenas, permiso. Vamos a entrar por aquí. Aquí me están pidiendo el fresco ya. Buenas. Preocupados, ¿verdad?, por lo que está aconteciendo aquí en la Guillén. Sí, estamos preocupados porque hay del labio ahorita y se está moviendo la tierra. Y lo que preocupa es que esto no vaya a seguir a más, porque tenemos vecinos aquí, nosotros somos vecinos que tenemos un grupo de apoyo que nosotros cuidamos en la noche hasta la una de la mañana. Y nos da pesar lo que está pasando aquí en la colonia. ¿Hacen rondas entonces prácticamente? Sí, rondeamos hasta la una de la mañana. Es un grupo de 20. Así es, aquí nos están diciendo que ya, bueno, se puede observar. Mauricio, si hacemos la toma por allá, está completamente abnegado. Ya se sienten también algunos movimientos aquí en este sector. Estamos completamente en esta casa que está en un guindo. Como ustedes pueden observar, ya queda pero al ras del muro donde se está cayendo completamente. Las casas también han bajado, las lluvias continúan y eso hace también que el deslame... Miren, aquí se está moviendo completamente la tierra. Si ustedes pueden observar a través de las imágenes de Mauricio Pavón, aquí va corriendo completamente la tierra ya que también la lluvia ha hecho que eso vaya más abajo. Pero vamos a dialogar por aquí. Buenas. Provecho. Bueno, vamos a estar preocupados, ¿verdad? ¿Continúan las lluvias? Claro, claro. Esto nos tiene una situación bien precaria a nosotros como vecinos. Yo soy el que vivo atrás de esta casa y sí, no, a veces ni duermo por estar pensando en esta situación que estamos pasando. Y cambiando el tema, pues tal vez me da un espacito para decirle a la gente que encontró mi cartera. Yo fui a poner a HCH el anuncio que perdí mi cartera con el bono que me dieron diez mil de ahí en la alcaldía con todos mis documentos y el que se lo haya hallado que me ayude ahí con los papeles, porque ando todos los papeles, las dos licencias, el carro, la moto y las tarjetas y la identidad nueva. Así es. Bueno, aprovechando, ¿verdad? Siempre HCH en el lugar y por supuesto haciendo el llamado a las autoridades correspondientes, ya que, bueno, la alerta y por supuesto el miedo y la tensión que continúa aquí en la colonia Guillén. Ustedes pueden observar a través de las imágenes de Mauricio. Estamos completamente al ras, compañeras de esta casa, preocupados también. Ustedes pueden observar ya prácticamente el pedazo de Porsche que está ahí, ya está completamente doblado. Ya las lluvias se comienzan a sentir. A esta hora ya está lloviendo en este sector. Ya la nubosidad también comienza a bajar. Entonces el llamado a las autoridades, a COPECO, al Cuerpo de Bomberos, a la Policía Nacional, a la Policía Militar, que se hagan también un resguardo de las 24 horas, 24 7, ya que la población es la que está montando guardia aquí en ese sector preocupado, ya que hoy en horas de la tarde, noche, ya comienzan a sentirse más fuertes las lluvias aquí en la capital. Así que este es nuestro informe aquí desde la colonia Guillén. Con eso nosotros retornamos con ustedes a los estudios principales de HCH. Muy buenas.